Hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas, pero no podemos utilizar los ductos, porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas. Sería fácil abrir los ductos y decirse normalizó ya la situación, no lo vamos a hacer, vamos a resistir todas las presiones que sean. Y le pido a la gente que nos ayuden, cómo nos pueden apoyar, actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa, de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse. Entonces, pedirle a los ciudadanos que actúen con serenidad, con tranquilidad. En algunas gasolinerías van a haber colas, que se resista, que si hay gasolina disponible en los tanques de los automóviles que no se vaya a la gasolinería en estos días, porque estamos en proceso de normalizar el abasto y que hay gasolina suficiente. Es un asunto que tiene que ver, insisto, con la distribución.